Inmaculate o Inmaculada es un filme de horror psicológico, religioso, dirigido por Michael Mohan, de un guion escrito por Andrew Lovell y protagonizado y coproducido por Sidney Sweeney. La misma trata sobre la hermana Cecilia, quien viaja a Italia tras su parroquia en Estados Unidos cerrar y de la nada queda preñada, sin haber tenido relaciones con nadie, etc. Así que tiene una concesión inmaculada, como María con Jesús. Y lo quiero o no lo quiero, pues la película va trabajando estos temas de el cuerpo de la mujer y el derecho del cuerpo de la mujer y hasta donde la religión debe meterse en ese aspecto, incluso con una monja. Es una película que creo que eventualmente voy a tener que analizar un poquito más profundo y creo que en un futuro, cuando la volvamos a ver, vamos a apreciarla un poquito más por todo su valor. No es una película perfecta, pero hay muchos clásicos que tampoco lo son, como The Omen, que la vi recientemente, y La Frigina Me, pero esa reseña viene en octubre. Y la razón por la que fui al cine a verla a esta altura y voy a ir mañana a ver The First Omen es porque ustedes votaron que reseñara ambas. No sé si ambas tienen más o menos la misma trama, porque obviamente The First Omen es una precuela de The Omen y esta película da alusión a que realmente esta concesión inmaculada no es sobre la segunda venida de Cristo, sino del anticristo y esto se refleja mejor en la escena cuando el cuervo choca contra la ventana y cuando lo vemos muriendo, que cierra sus garritas, hace un 666. No sé si notaron eso. Probablemente lo noté porque estaba viendo recientemente The Omen. Algo interesante que aprendí antes de hacer esta reseña es que Sidney Sweeney audicionó para esta película en el 2014, pero ahora mismo se quedó en The First Omen. Así que cuando ella obtuvo fama con euforia, más contactos, compró los derechos de la película y contactó a uno de sus colaboradores, que es el director, con quien ella ha trabajado previamente, y hicieron la película. Y me gustaría verla produciendo más porque si algo tengo que decir de esta película es que su valor de producción me encantó. El location que encontraron está hermoso de cierta forma. Esto es lo que debió haber sido The Omen. No sé si es The First Omen porque no la he visto, pero The Omen definitivamente debió ser algo más parecido a esto, algo más psicológico con ese elemento sobrenatural. Y ciertamente si tuve el trailer de esta película, no sabes si es una película de horror sobrenatural o horror psicológico. Definitivamente esto es horror psicológico. Aquí no hay nada sobrenatural per se, pero da la sensación de que lo va a ver con esta monja con rojo, ¿verdad? Que es mega creepy. Ahora, la película, básicamente, cuando ella tiene esta concepción inmaculada, es bien claro que telegrafía que realmente pasó algo. No es que simplemente ella salió preña. Y no le voy a dar detalles por si no lo han visto, pero es interesante lo que tratan de hacer con la película. Es interesante ese aspecto quizás un poquito más realista y científico con el que trabajan este tema. Me encantó aspectos como que la vemos que por la falta de nutrición y calcio, pues se le sale la uña, se le cae un diente, porque no estás recibiendo la atención médica adecuada. Y eso fue interesante. No enfatiza los jumpscares. Los tiene y son regulares. Son normales. O sea, no hay nada como que es un jumpscares que saca guau y tú. Pero sí es bien creepy. En la película logra ser bien creepy, logra ser bien tensa. Esa primera escena, ¿verdad? Que es típica escena de horror en donde vemos básicamente un prólogo antes de los eventos del filme y nos da una probadita de lo que vamos a ver, pues ciertamente logra eso. Logra esa tensión, esa oscuridad, y esa parte más gráfica que tiene esta película. Esta película logra ser gráfica y en tu cara. Y hay una escena que recuerda a la del laberinto del fauno. Todo el mundo sabe cuál es esa escena que tú estás viendo, el laberinto del fauno, por primera vez. Cuando yo la vi, al menos como si esto fuera una película de fantasía oscura. Y de momento tenemos esta escena violenta, este soldado metiéndole en la cara a este otro y le destroza la cara. Tenemos una escena así en esta película. La película logra ser gráfica. Nunca es un negativo en el filme. Esto siempre es un positivo. Además, ese tema de la mujer tomando el control de la situación, a pesar de todas las condiciones, y tomando esa decisión al final, esa última escena está en la madre. Esa toma continua de ella gritando ensangrentada. Es bien poderosa. Y yo estaba como en el final, como que se va a ir por Rosemary's Baby, o se va a ir por The Omen. ¿Cómo va a ser el final? Y creo que lograron un final adecuado para la película, y para los temas, y para el desarrollo de personajes que tiene. Es un filme que realmente disfruté de ver. Es un filme que en ese último acto fue bien efectivo. Es un filme que me encantaron sus escenarios. Quizás cinematográficamente no es el más elaborado del mundo, pero sí tiene tomas que me encantaron. Por ejemplo, hay una toma en donde, después de que la capturan a ella, ella está dándole a una puerta. Y el impacto. Y es una película bien hecha. No tengo ningún tipo de quejas en cuanto a la cinematografía. La música me encantó. Me recordó mucho a The Omen, pero la música de Jerry Goldsmith en The Omen está a otro fricking nivel. The Omen es como estos cantos gregorianos, y en esta son cánticos de mujeres, pero eventualmente se van poniendo más oscuros, y más oscuros, y más oscuros. También esta película me recordó a Suspiria, bastante a la original específicamente. Y ahí es donde está quizás una de mis partes que me decepcionó, y es que visualmente tienes este escenario espectacular, tienes estos diseños espectaculares, tienes todos estos elementos, y tienes esta violencia, este gol efectivo, pero visualmente pudo ser más impactante, pudo ser más dinámica, pudo ser más atrevida, y hasta cierto punto más surrealista. Solamente tiene esa escena del principio, en donde la vemos a ella, en este mundo de nightmare, por decirlo así, que es una vez entra al convento, y tiene como esta pesadilla, y después se descubre eventualmente que está embarazada. Fuera de esa escena, yo hubiera querido ver un poquito más de eso, pero la película es demasiado realista hasta cierto punto, para su propio bien, y al final del día, se pudo haber tomado libertades, pero entiendo la decisión. Estos son decisiones, y a veces a uno le gusta, y a veces no significa que sean buenas o malas. Creo que hay una visión artística, creo que hay unos temas que se exploran, hay una actuación espectacular de Sidney Sweeney, un valor de producción que está en la madre, quiero ver más trabajos de ella como productora, y como actriz. No es la mejor película del mundo, no es una película trascendental, tiene elementos de películas que ya he visto, y lo he visto haciéndolo mejor, o explorando sus temas a más capacidad, pero, teniendo en cuenta que esto es un filme que estaba a principios de año, que es una película que realmente no necesitaba ser tan buena como es, y resultó siéndolo entre lo bueno, lo malo, y lo que yo le voy a dar a Immaculate, una C-Blox. Pero, esa solamente es mi opinión. Ahora, si tú has visto Immaculate, y has visto The First Omen, déjame saber en la sección de comentarios, cuál para ti es la mejor. Si te gustó este video, dale like y compártelo, y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, para que no te pierdas nuestro contenido. Me puedes conseguir en Letterboxd, como MacDiall Jovat. Finalmente, mi nombre es MacDiall Rodríguez, de CinePR, y será, hasta la próxima. ¡Gracias!